Música Hola Jose Dime Yodin Un café por favor Toma Yodin Gracias Dime Yodin Esto es de parte de aquella señorita que está al otro lado de la barra ¿Eh? ¿Para mi? Llámame Martina Oh Dios mio ¿En qué lío me he metido? Ya estoy aquí Hola Hola mami ¿Qué tal? ¿Dónde has ido? He ido a tomar un café en el Jose ¿Había mucha gente? Bueno, voy a cambiarme ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Martina? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué pasa? Míralo ¿Martina? A mí no me vengas con excusas de que no es tuyo Aquí está todo, muy claro Nombre, teléfono, beso ¿De quién será sino? ¿De Yodin? Pues toma, eso es lo que querías, ¿no? Todo tuyo, llévatelo Que te acoja ella ahora ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es este jaleo? Ya no puede uno relajarse ¿Mamá? Mira lo que he encontrado, Yodin Tu padre tiene otra ¡No mamá! Eso me lo ha dado una chica en el bar del Jose ¡Oh Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Hola papi! Tú y yo tenemos que hablar, hijo A ver Yodin, escúchame Estas cosas Estos líos amorosos Esas notas, besos, teléfonos No queremos en casa Ya lo sé papá Todavía sigo sin entender ¿Por qué he traído esa nota? No queremos estos líos, Yodin ¿Entiendes? Papá, tienes razón Voy a tirar esa nota Nada de líos Pero... ¿Qué llamo? Solo para saber que quería Una llamada no le hará daño a nadie Tengo que salir de dudas ¡Vamos allá! ¿Aló? Hola ¿Martine? ¿Aló? Hola ¿Martine? Si es para ofrecerme algún servicio No Gracias No Soy Yodin Te llamo para saber ¿Por qué me diste tu número? Ah Hola Yodin Qué bien que llamaste Sí Bueno ¿Qué quieres de mí? Es que soy tu fan Y tengo algo para ti ¿Podemos vernos en el Jose? Ah Ok Claro Mañana a las dos Ya te tengo Yodin Vas a caer rendida a mis pies jajaja Hola qué quieres niña Necesito un hechizo de amor Así que a esto has venido Te va a costar caro Eso no es problema Le he traído algunas joya Déjalas ahí Necesito algo de él un pelo por ejemplo Pero sí es calvo. Vale, pues una foto. Eso sí que lo tengo, mira. Échala, alcaldero. Eres consciente que esto tendrá consecuencias terribles, ¿verdad? Yo solo quiero para mí. Que así sea. Aquí lo tienes, niña. Haz que se lo coma. Ya eres mío, Yodin Galactic. Mamá, voy a tomar un café. Ay, un mensaje. Hola, querido. Hola, Martina. Aquí me tienes. ¿Qué quieres? Ya sabes que yo soy tu gran fan. Así que te traje algo. Oh, ¿y qué es? Ábrelo. Venga, pruébalo. ¿Es de comer? Creía que era una piedra. Mejor lo dejo para el postre. Recuerda que es solo para ti. Claro, claro. Bueno, pues me voy. Ya me dirás si te ha gustado. Hola, Sofín. Oye, ¿quieres probar algo conmigo? ¿No? Voy. Hola, Sofín. Hola, Yodin. Pasa. Bueno, ¿qué es lo que quieres que pruebe? A ver. Ven, está aquí en la sala. Creo que te va a encantar. ¡Oh, Dios mío! ¿Eso era la sorpresa? Pues vaya. ¡Ha sido Bandy! ¡Conejo tragón! Bueno, si quieres. Tengo unas galletitas saladas. Llamaré a Yodin. A ver si le gustó el bombón. Espero que no tarden a hacer efecto. Bueno, Sofín. ¿A dónde iremos de viaje? Podríamos ir a la playa. Hola, chicos. ¿Qué vais a tomar? Yo lo de siempre, José. Yo un café con leche. Café con leche para una señorita y un café para Yodin. Gracias, José. Me parece bien la playa. Podemos llevar a Bandy. Sí, sí. Le encantará. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué son todos estos mensajes? No es nada. ¿Desde cuándo la nada envía mensajes? Solo es una chica que me presentó el José. Bueno, voy a pagar. El José, ¿no? José, cóbrame, por favor. Voy, Yodin. Hola, Yodin. Hola, Maca. Soy Yodin. Guay. Cada día con una chica. Pero cada día con una. Gracias, José. Tú y yo vamos a tener una charla, señor José. Café bien, cagadito. Cómo te... El video. Venga, Yodin. ¿Quién es? No puedes estar aquí. Ve, ve. Ah, no es nadie. Se me ha equivocado. Nadie. Me rechaza. Esto no va a quedar así. José. Tú y yo tenemos que hablar. Ven un momento, por favor. Dime, Sofía. A ver, explícame. ¿Quién es esa chica que le has presentado a Yodin? Que no deja de mandarle mensajitos. No, yo no le he presentado a nadie. Lo único que hice fue pasarle una nota de una señorita muy parecida a ti, muy guapa, rubia, y le pasé la nota a Yodin. ¿Puede ser que tuviera los ojos color café? Sí, yo creo que sí. ¡Oh, Dios mío! Creo que sé quién es esa pájara. Ha llegado el momento de defender lo que es mío. Yodin, despierta. Tenemos que hablar. Hola, Sofín. He hablado con el José, Yodin. Y lo sé todo. ¿De qué hablas? Sé que has estado hablando con aquella golfa, pero debo advertirte, es peligrosa. Sigo sin saber de quién hablas. ¡Oh, por favor, Yodin! Oye, chicos, ¿sabéis lo que le pasa al Bandi? Que no para de dar vueltas, parece poseído. No sé, mira, 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 mira. ¡El hechizo se ha roto! ¡Te avisé, niña insensata! ¿Será posible? Voy a tener que salir a comprar en este frío. A ver, Yodin, céntrate. No te olvides de nada. ¡Ay, qué sensación más rara! ¡Siento que me observan! ¡Qué yuyo! ¿Será posible? ¡Hola, querido! ¿Tú? ¿Qué haces aquí? No respondes mis llamadas. Tengo novia, ¿entiendes? ¡Ah, aquella pava! ¿De verdad crees que la conoces? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iluso! Este es el momento. Vaya, vaya. ¿Cuánto tiempo, querida Sophie? Dejémonos ya de chácharas. Yodin está conmigo. ¿Qué quieres? ¡Ja! Espera hasta que se entere. Huirá de ti. Y yo estaré allí para recibirlo. Solo hay una manera de resolver esto. ¡Un combate! Cuando quieras, querida. Mira, no te arreo un guantazo, porque soy una dama. ¡Uh! ¡Qué agresiva, nena! Deberías ir a un psicólogo. Después de este último golpe, podríamos jubilarnos. Pero te veo distinta, Sofía. ¿Qué pasa? Es que ya no quiero seguir con esto. Esta vida de mentiras y estafas no es lo mío. ¿Pero qué dices? Lo tenemos todo. Dinero, joyas, ¿qué más quieres? He conocido a alguien especial. Y quiero empezar de cero. Si me abandonas ahora, te vas a arrepentir. Ya he tomado mi decisión. ¿Serás? Adiós, Martina. ¡Esto me lo pagarás muy caro! ¡Ah! Vamos a caldear un poco el ambiente. Le enviaré un mensaje a Yodin. Eh, hola, querido. ¿Deberías preguntar a tu amiguita a qué se dedicaba antes de conocerte? Pero, ¿y esto? Oye, Sofía, quiero preguntarte algo. Dime, Yodin, te escucho. ¿Qué hacías antes de que nos conociéramos? O sea, ¿dónde trabajabas? ¿Tenemos que hablar de esto ahora? No me apetece, Yodin. Quiero saberlo, Sofía. Casi no sé nada sobre ti. Es complicado. Pero te prometo que en cuanto haya resuelto un tema, te lo diré todo. Está bien. Pero ya no podremos huir del tema. Vamos a zanjar este asunto. Vaya. El viernes a las seis en la plaza de la puerta maldita. Ahí te espero. Me las pagarás para... Aquí estamos. Solas tú y yo. Te reto a un combate de tacones. ¡Acepto el reto! ¡Acepto el reto! for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view, ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! ¡Acepto el reto! Ha! Eso no es nada. ¡Acepto el reto! A ver si puedes superar esto. No eres rival para mí, vete y no vuelvas nunca más Al menos llamo a la ambulancia Estoy lista para revelar mi pasado